No sé por dónde empezar, no se invade el silencio y empiezo a sentir el frío, no. Mis planes son a Marte y los tuyos son a la luna, qué importa nena si el destino está ahogado, mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado, espero los tuyos también porque vamos a vencer pronósticos. Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico, si tu amor se ve nublado lo iluminaré con besos, el clima cambiará haciendo el amor, tu sonrisa que hace salir el sol, no hay preocupación, todo va a salir mejor, todo va a salir mejor. No sé por dónde empezar, no se invade el misterio y empiezo a sentir el frío, no. Mis planes son a Marte y los tuyos son a la luna, qué importa nena si el destino está ahogado, mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado, espero los tuyos también porque vamos a vencer pronósticos, tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico, si tu amor se ve nublado lo iluminaré con besos, el clima cambiará haciendo el amor, tu sonrisa que hace salir el sol, no hay preocupación, todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Porque vamos a vencer pronósticos, tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico, si tu amor se ve nublado lo iluminaré con besos, el clima cambiará haciendo el amor, tu sonrisa que hace salir el sol, no hay preocupación, todo va a salir mejor. 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 Todo va a salir mejor.